Todo listo para machacarlos. Hágalos picadillo, Battery. Atención, CDP. Los Black Ops están en la zona. Atención, CDP. Los Black Ops están en la zona. Atención, CDP. Los Black Ops están en la zona. Atención, CDP. Los Black Ops están en la zona. Atención, CDP. Los Black Ops están en la zona. Atención, CDP. Los Black Ops están en la zona. Atención, CDP. Los Black Ops están en la zona. Atención, CDP. Los Black Ops están en la zona. Atención, CDP. Los Black Ops están en la zona. Atención, CDP. Los Black Ops están en la zona. Atención, CDP. Los Black Ops están en la zona. ¡Qué rico! ¡Ejecutora abatida! ¡Atención! Se aproxima un UAV hostil. ¡Tienen un núcleo de energía enemigo en línea! ¡Paquete de ayuda hostil en su zona! ¡HCXD hostil en su zona! ¡Semtex! ¡Me han dado! ¡Ataque relámpago hostil activo! ¡Atención! Se aproxima un ataque. ¡Profe está abatido! ¡HCXD hostil en su zona! ¡Concentración preparada! ¡Felicidades! ¡Incrícate! ¡Ah! ¡Espera! ¡Felicidades! ¡Papá! ¡Ah! ¡Papá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les gusta mucho hablar. Acérquense a mi destripador y veremos qué tienen dentro.